Amigos suscriptores, pues aquí vamos a llevar un baile aquí en Sustepeche Cabaña. Vamos a llevar un bailecito, espero que les guste en este video. Muevele, muevele, muevele. Muevele, muevele, muevele. ¡Vamos! 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 –G.: Regularia. Métale más para acá, porque no sale. La chamaca me perdió un ralo, se pareció y me va a ser todo el sol. De mi diente merezco malo, con una nana negra me quito el rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un cagos! ¡Wuuh! ¡Un cagos! ¡Será mi atorito, se van a los matar! ¡Será mi atorito, se van a los matando! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡K agencies! ¡Seann food! ¡Sólo saré a salmon que le vamos y a言ándole lo que necesita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!! ¡Que bella Gaz怎麼樣! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay co everybody! ¡Dios hacíamos las bailas! ¡Diva, vive! ¡Diva, tara! ¡No quiero despegar, no vuelvo a llorar en Irlandia! No quiero despegar cuando yo baile la cumbia, porque sabes que yo te quiero, que tú eres toda mi vida, porque sabes que yo te quiero, que tú eres toda mi vida. ¡No quiero despegar, no vuelvo a llorar en Irlandia! No quiero despegar cuando yo baile la cumbia, porque sabes que yo te quiero, que tú eres toda mi vida, porque sabes que yo te quiero, que tú eres toda mi vida. ¡No quiero despegar, no te quiero despegar! el sol es el gallo ¡Venga, venga! 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 Me he querido que se... Me parece que yo no la puedo olvidar mi corazón que se teme ya empieza a cantar es muy grande jalella, al miradir cuando la mirad pasar mi corazón que se teme ya empieza a cantar empieza a cantar ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vaile, baile, baile! De todas las que yo quiero, hay una que quiero más, con la del moñito rojo, me quisiera yo casar. ¡Vaile, baile, baile! ¡Vaile, 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 baile!